¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de un Metafísico, hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. ¿Crees que la filosofía es aburrida? Entra y escuchamos nuestra inconformidad, como ahorita se está haciendo por parte de todos los estudiantes y las universidades ante los casos de gran violencia de Ayotzinapa. Y que marcan un punto, hay un precedente, para que la participación ciudadana sea esto, más activa y deje de ser espectadora. Pero bueno, quiero seguir comentándole un poquito más de este tema, muy suave y tropical, pero los quiero dejar con esta cancioncita de mi amigo Tete Montoliu, que se titula Aú Pribeid. Gracias. 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 solucionar los problemas de la vida, esta tradición oral que permea a todas las dos entidades humanas y en especial a mí que me gusta mucho hacer citas de ello. Pues sí, precisamente es un gran problema eso de que no se tenga una preparación adecuada para un puesto. Ahora con eso de que se ponen muy exquisitos con la otorgación de plazas docentes, con la actualización del maestro, que por las pruebas pisa, enlace, que las competencias y le exigen demasiado al magisterio, bueno, así también deberíamos de exigir, se le debería de exigir y se le tiene que exigir a esos politicuchos que seguramente no han leído ni la Constitución, no han leído la Carta de los Derechos Humanos y tampoco saben decir ni qué es el IPAI, ni saben tampoco decir qué significa, no sé, cualquier otra cosa, lo del IPAI, lo del IFE, todo esto y pues nada más se les ocurren puras graciosadas para hacerse los interesantes y decir que hicieron alguna gestión en su gobierno que, bueno, realmente no tienen nada de interesantes, interesantes, ¿no? Pura gente coqueta, a ver qué día van a comer a la casa, como se dice. Muy bien, pues siguiendo con el tema de... Siguiendo con el tema con el papel de la universidad transformadora como la transformadora, como la pensaba el padre Iacuría, bueno, puede resumirse que una universidad debe ser puesta al servicio de la la transformación de la sociedad y más en una sociedad marcada por la injusticia, ya que esta universidad no puede ser neutral, ¿no? El razonamiento parece ser muy simple, aunque los jesuitas extendieron su misión como el servicio de la fe y la promoción de la justicia que esta misma fe exige. Hay que recordar que una universidad de la compañía de Jesús no tiene sentido, sino en la medida que ayuda al cumplimiento de esa misión, que particularmente en Latinoamérica, un continente con grandes injusticias, se traduce en la lucha por terminar precisamente con las estructuras que condenan a miles de personas al sufrimiento y a la miseria. Eso lo tenemos presente. La universidad entonces pone al servicio de la sociedad y se pone a ella misma desde la transformación desde sus estructuras y para el cambio de la injusticia. Pone al servicio de la liberación de los oprimidos y toma partido por las grandes mayorías. Este modelo que se puede llamar transformador desafía la idea tradicional de universidad entendida como una comunidad que busca apasionadamente la verdad sin otro compromiso que esa misma verdad. La verdad por el verdad, el saber por el saber, la erudición, pero este modelo clásico que nos han vendido, bueno, se rompe con la propuesta de Iacuría y la apuesta del mismo a través de la misma UCA y del papel activo que tuvieron los jesuitas, aunque a algunos no les guste que esté metido precisamente en una parte de las muchas de las religiones, en la compañía de Jesús, pero hay que reconocerle que tienen su mérito al decir hay que reconocer al mérito al decir que precisamente son unas personas muy preparadas, muy racionales, que son personas que tienen la ambición de cambiar con la praxis la forma de la realidad. Y en ese sentido Iacuría en un texto muy interesante que se llama Filosofía para qué, que es un texto muy corto, muy sabroso que espero poder compartírselos, en donde analiza el papel de la filosofía y debe, dice que la filosofía no debe ser la simple visión, tampoco la filosofía debe ser el afanarse por la búsqueda de la verdad, por la simple verdad, la verdad en este sentido muy ideal, sino que la filosofía debe ser un saber que, por un lado, sea crítico, libre, constructivo y sistemático, pero que no lleve a la ideología, que no se convierta, no sea pura charlatanería, como las pseudo-metafísicas o ontologías, y que también tenga un papel desideologizador, desideologizador. La sociedad necesita de la filosofía, nuestra sociedad la necesita, pero la filosofía no debe contentarse con ser una función individual, sino que es la sociedad entera la que debe tener su propio filosofal. Eso dice el padre Eyakuría, necesita en su dimensión constructiva y sistemática la forma del filosofar, pero que no sea importada y repetitiva, tampoco es bueno aislarse culturalmente, pero tampoco es bueno esta repetición de teorías importadas que se imponen dominantemente a quienes están indefensos contra ellas. La filosofía y la ciencia condensadas como recetas del saber no se deben convertir en catecismo, sino que deben de buscar las condiciones para que su práctica sea posible y este sea un modo de cambiar la realidad que nos rodea. Lo importante es enseñar a pensar en lo que dice Eyakuría en este texto de filosofía, para que resumido en estas palabras muy sencillas, muy someras, que espero compartirles el texto para que lo puedan leer, lo puedan disfrutar, lo puedan saborear, y le entren a la lectura de los textos de Eyakuría, que tiene escritos políticos, escritos teológicos, escritos filosóficos, y como les había comentado anteriormente, es el editor de las muchas obras de Javier Subiri. Tengo el último que estaba leyendo de Subiri, El Hombre y la Verdad, es editado por el padre Eyakuría, que tiene un índice temático de los temas que trata Subiri en ese curso del 67, y al final hace un resumen y un esquema general de esta teoría de la verdad, donde no regresa al esquema heideggeriano de la Letheia, ni tampoco al esquema clásico de la adecuación de la et intellectus rei, y de la adecuación de la verdad, el concepto de la adecuación de la verdad y el concepto de la cosa, sino parte de un análisis de la verdad real en tanto que verdadera, y que esa misma verdad verdadea el mundo en que vivimos. Pero bueno, si quieren leer a Subiri en ese texto de El Hombre y la Verdad, se lo recomiendo, está muy sabroso para entrarle a este tema epistemológico. Entonces, ¿por qué hablar del asesinato de los jesuitas allá en la UCA? Se preguntarán también, ¿por qué aquí en México hemos tenido también grandes masacres? Bueno, por un lado, como bien les comentaba, es este énfasis de hacer notar que un rector, un rector jesuita, inmiscuido en la educación, inmiscuido en estos temas sociales, en la justicia, desde una postura eminentemente filosófica y teológica, reclama al gobierno justicia social, libertad de expresión, libertad de pensamiento, educación para los menos, para los despavorecidos, para los menos protegidos, y lo reclama de una manera directa, que en aquel tiempo pareciera impensable. ¿Quién de ahora de nosotros tiene las agallas para decir algo? Bueno, creo que sí se puede decir, pero así de frente como lo hizo Yakuría, desde la postura que ostentaba del rectorado de una universidad. Actualmente, como todos sabemos, las universidades, los rectorados y los puestos de ese talante, están mediados por la clase política, y están también, como se dice, con los periodistas, chayoteados o maizados, para que no generen ningún tipo de subversión social menos intelectual. Eso es lo que también llevó a los estudiantes del 68 de aquel tiempo, libertad de expresión y las protestas entre Octavo y Díaz Ordaz, lo que generara ese descontento, y bueno, terminan en aquella matanza del 68, allá en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Ahora, lo más triste de la historia de Otinapa, es que casi no pudieron llegar a estos compañeros estudiantes, no pudieron llegar a manifestarse a Iguala contra la pulanita esta, la presidenta del municipio de Iguala, y lo cual los interceptaron antes, y bueno, pues tuvieron un final no muy agradable, y lo cual hoy todos estamos enterados, y somos partícipes de esta información, pero precisamente no hay que dejar que se pierda la memoria de estas personas, que también son mártires, porque estaban luchando por una causa social, estaban luchando por acceso a la educación, apertura a la libertad, estaban luchando, y he visto desde las escuelas normales rurales, esa fuerza que tienen para salir avante en las condiciones más precarias, en las cuales se somete el maestro de las normales rurales, y que también son los menos apreciados por la Secretaría de Educación Pública, por los sindicatos de maestros, también por la sociedad en general, siendo ellos muchas veces los que mayor énfasis le ponen al trabajo de educar, a los niños, a los jóvenes, y son ellos también los que más ganas y proactivos son, y no lo digo por el reciente caso, sino porque realmente me ha tocado vivir y estar con ellos, convivir en las escuelas rurales, que precisamente yo estudié en las escuelas rurales, toda mi primaria, y me ha tocado estar ahí de primera mano con ellos, compartir la comida, compartir las pláticas, compartir las alegrías, compartir las penas, con todos ellos. Un saludo precisamente a todos los maestros de las escuelas normales rurales, y a todos los maestros en general, que se dedican al ámbito educativo, con toda la energía positiva, y con todo el ánimo de cambiar la realidad que tenemos, del gran analfabetismo, estaba leyendo unas estadísticas donde decía que el 96% de los mexicanos ingresan a la educación primaria, y se va disminuyendo el porcentaje de personas que terminan efectivamente su educación, que la completan, cuando terminan la primaria ya va un 76% que egresa, entran a la secundaria un 64%, termina un 50%, la educación media superior ingresa un 46% y termina un 43%, y en el desastroso caso del 23% que logra ingresar a la escuela superior, a nivel superior, y termina apenas un 11%, es una de las estadísticas y noticias que estaba leyendo en la semana, más desahuciantes para este país, que precisamente la sociedad haya perdido ese afán y la importancia de que el estudio, como forma de cambio de la realidad personal y de la realidad social, y esto de un país entero y de la cultura que pueda generar este país, que es a través precisamente de los hábitos y del hábito del estudio, de la educación tenga estos niveles tan bajos, y luego sea el desánimo de comparar al estado mexicano con Finlandia, pues si no tenemos las mismas facilidades que puedan tener los estudiantes de Finlandia, los estudiantes de Europa, ni también para los que acceden a becas de cualquier tipo del gobierno, de CONACID o de cualquier otro sistema becario y que regularmente es reducido, y actualmente se quieren nada más técnicos, de ahí el problema con el Politécnico, precisamente el IPN que no se han dejado, que espero que sigan en esta lucha social, y que vean a la universidad como transformadora, y en ese sentido el padre Yacuría tenía mucha razón, dado que pensaba a futuro y no pensaba a corto plazo en hacer sujetos operativos técnicos, que no está mal, pero que no tampoco es la mayoría de lo que necesita el país, y obviamente esto se logra erradicándolo con la educación que se pueda obtener a través, a través de la educación universitaria, por eso compañeros no dejen de estudiar, no dejen de seguir cultivándose, no porque ya no estudien, significa que no van a participar en los procesos sociales, políticos, educativos de su comunidad, de su sociedad, sino tampoco van a poder dejar de cultivarse, así es doctora filosofía, pues lamentablemente, se dicen, una raza educada es una raza libre, Esther, Velázquez, pues hay unos grandes problemas de no poder reprobar niños ahora, precisamente, ese es otro de los grandes óbvices que había que dirimir con las nuevas reformas, que muy insulsa reformas de este ignaro personaje del copete largo, ahora sí le cabe muy bien lo que decía Schopenhauer, cabellos largos e ideas cortas, bueno, de ahí también doctora filosofía, que las escuelas privadas sean este bastión, en donde nada más se apruebe, por decir, el costo, lo que pagas, y bueno, tienes que aprobarme aunque no aprenda, ¿no? Yo doy clase en una escuela privada, y yo estoy en contra de eso, he tenido algunos inconvenientes con ese asunto, porque ya estando en ese nivel, creen que porque pagan, pueden pasar, y bueno, he tenido bastantes desazones con los alumnos, de que, pues si no entregan nada, pues no tienen calificación, pues lo repruebas y ya, tantan que vayan a hacer el examen, pero también tenemos esta mente retrógrada, del esfuerzo mínimo, por el aprovechamiento máximo, es una visión mexicana, que mucho daña a la sociedad, y que mucho daña también, la forma de entender la educación, como este simple proceso, de obtener un título, para poder vivir, poder tener un empleo, y poder comer, la educación es más que eso, es más que un papelito, un título, una licenciatura, que puedas presumir en el Face, y le tomas foto, con un diploma, o una máster, o un doctorado, la educación es más que eso, la educación es un papel, la educación, es la adquisición, de conocimientos, y saberes, a través de hábitos, de exis, y eso conforma la cultura, del ciudadano, y la cultura, de todo un pueblo, que es lo que nos hace falta, también esto, nos hace falta, cultura en este sentido, no cultura de erudición, de sentarte ahí, en el BIFS, en el Café Cali, o andar ahí, en el Bola de Oro, con tu librote, y hacerte lo interesante, o tener revistas, y hacerte lo importante, o tener clubes de lectura, y que compres editoriales, de tres pesos, y engañes a la gente, diciendo que ya leíste ese libro, eso no es cultura, eso es simulación, y ante esa simulación, que se debe de erradicar, también debemos tener un cambio, nosotros en nuestro pensamiento, y un cambio de entender, que la educación, y la cultura no es eso, aunque es muy difícil, bueno, cambiar este tipo de personas, pero como dicen por ahí, en todo hay, en la viña del señor, y bueno, pues a entrarle a esto, que ya nos ha tocado vivir, y es la realidad, en que estamos viviendo, ya quiero terminar el programa, para dejarlos con otra cancioncisa, de Tete Montolio, espero les haya gustado, el programa, le entren un poquito, a empaparse más, de los mártires, de la UCA, del 25 aniversario, que precisamente, se celebra del martes, al jueves de la próxima semana, allá en la universidad, centroamericana, a ver si alguien, me da un ride para allá, pues bueno, yo quiero ir, y espero, nos encontramos por allá, con mi amiga Carmen Bravo, y sigamos platicando, más con eso, también un saludo, al doctor Héctor Zamur, de allá en el instituto, a Luis Alvarenga también, que ha sido muy amable, y bien, espero verlos por allá, ya les estaré contando, cómo me fue, y bueno, a llegar, y en empaparse, de primera mano, con los actores principales, de lo que es, este tema del programa, de los mártires, de la UCA, pues bueno, espero les haya quedado, un poco, para reflexionar, un poco, un poco para investigar, y también, un poco, para adentrarse, en estos temas, sabrosones, de la filosofía, de la historia, los quiero dejar, con esta canción, de mi amigo, Tete Montoliu, que se titula, Body and Soul, ah, y recuerda, la filosofía, no es aburrida, todo depende, como te la cuentes, hasta el próximo, bueno, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de los frío, las profesores, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.